La idea de reunir a un grupo de personas excepcionales Y cuando las necesitáramos, podrían librar las batallas que nosotros no pudimos Se llamaba la Iniciativa Vengadores Así nos llamamos, somos como un equipo, en plan los más poderosos de la Tierra Sí, los conozco La guerra ha comenzado y nos superan en potencia de fuego Cada cual irá por su cuenta Talking about a more complex piece of machinery here Trying to interface these characters to where they all make sense, all have arcs And nobody has to do too much heavy lifting, though everybody gets there a day in the sun El Grand Dullón Energía al 400% de su capacidad ¿Qué te parece? El Grand Dullón y su armadura Si te quitan eso, ¿qué eres? Un genio, millonario, playboy, filántropo You take all of these characters and you're trying to make a unbelievable situation a reality ¿Qué están dispuestos a hacer? We have Earth's mightiest heroes And they are all these extraordinary actors playing these extraordinary characters When do you ever get to see this group of actors come together? First time you see everybody together Bam, they're the Avengers The Avengers should be our finest hour Chicos, conmigo llega la fiesta Jovenson To be senile To be senile To be, then To be senile Old